En Venga la Alegría sorprendió mucho la visita de Banda de Enamorándonos, quien le llevó un regalo a Oscarín, que consistía en un ramo de rosas amarillas con un peluche blanco, como símbolo de amistad, aclarando que ella no dijo que no, simplemente que podría ser en otro momento, y tal parece que quiso poner en su lugar a Kirarte, por haberla bateado, pues en el programa él dijo que sí le gustaba a ella y que era muy guapa, pero le dijo que no, porque sabía lo que Oscarín sentía y no quería arruinar su amistad, pero ahora en Venga la Alegría Oscarín le roba un beso a Banda, dejando a todos sorprendidos y más aún a Kirarte, e incluso Ricardo Cazares se acercó para consolarlo y le dijo a Oscarín que él es un caballero y un caballero nos roba besos. Y a pesar de que en la encuesta ganó la opción de que Banda debería ser novia de Oscarín, sus compañeros apoyaron a Kirarte, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que realmente debe estar con Oscarín? ¿O con Kirarte? ¿O que mejor deba continuar la amistad entre ellos? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete.